Bueno chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos a ver los 2 contra 2, vamos a ver a Papá Oso, vamos a ver a Álex el Capo En el All Star, la verdad que es sorprendente que te esté diciendo estas palabras Es posible que Álex el Capo se enfrenta a Faker si gana esta partida y Faker gana su partida 2 contra 2 Recordamos que Álex el Capo juega con Caps y se enfrentan a... es que no los conozco de nada, no sé quién coño son Así que nada, acaba de terminar la partida de Europa contra NA, la verdad que ha estado bien, lo que pasa es que se ha enfrentado que estaba Nightblue, estaba Ima Cutie Pie, estaba No Way por Europa Wicked también estaba, que ha perdido todo su potencial, o sea hace mucho tiempo que no juega seguramente A ver, los tenéis ahí a la derecha, estaba Broxa, Jisuke, Caps de AD Carry, No Way, enfrentado contra Dobleef, Sneaky, Licorate, Nightblue y ahí te deberíamos de estar viendo O estamos viendo a Faker y en el otro lado tiene que estar Álex el Capo Mira el puto Álex el Capo, tío La verdad que pueden, tienen posibles de pasar, eh Porque el profesional no es tan bueno como Caps Qué ganas de que empiece, tío, qué ganas de que empiece y ver ahí a Álex, tío Mira Caps, mira Caps, usando ahí los periféricos de Fnatic 10% de descuento en la descripción, tenéis ahí en la tienda de Fnatic 10% con el código CoolLife, lo está usando Caps, está en G2 Eso por qué, porque, lo mejor se va a hacer historia hoy, ahora se va a estar haciendo historia Cuidado porque es que Álex puede sorprender, eh O sea, Álex puede sorprender Álex no es nada mal jugador, o sea, no es un profesional pero no juega mal Para lo poco que juega se le da bien los videojuegos a Álex en general O sea, yo creo que pueden pasar de ronda y es muy posible que Faker pase de ronda Y que tengamos un Álex el Capo y Caps contra Capitán Jack y Faker O sea, nosotros no somos conscientes aún de este fenómeno natural de las cosas De las vueltas que da la vida O sea, son dos Challengers Va a estar complicado entonces, eh Porque Caps es mejor que uno de los de Oceanía Pero si el invitado del de Oceanía es Channinger ¿Qué coño le estará diciendo en plan? Te das cuenta que vamos a reventarle, ¿no? Están hablando mucho, eh Es que es muy fuerte, tío Es que aún no entiendo qué coño está pasando, tío ¿Qué coño hace el Capo ahí, tío? ¿Qué coño hace ahí? Qué coño Qué guapete, Lales, eh Maquilladete ¡Ah! ¡Le han baneado a Bardo! ¡Y Timo! ¿Alguno más, eh? Bueno, le han baneado a Bardo y Timo Increíble Le tienen estudiado No, 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 van a ganar Viendo todos los vídeos del canal, eh Sí, 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 no, están suscritos Están suscritos ¡Pero qué mierda, tío! ¡Le banean al Bardo! A ver, el combo es fácil No hace falta aprenderse A comunicarse Tirar el stun de Zira Y la Q de Nico Deberían de hacer un mapa De uno contra uno Dos contra dos, tío Tienen algo pensado, seguro Sí, sí, sí Tienen algo pensado Que Caps es un loco Bueno, tampoco era... Bien, bien, bien Bueno, me ha gustado, eh Hay que tocar un poquito la carita Hostia, que no estoy viendo a Alex, tío Dame un segundito Vale, ya está Esto lo tengo colocado Más o menos Cuidado, eh ¡Cuidado, eh! ¡Uy! ¡Se va a ir tocadísimo! ¡Se va a ir tocadísimo! Tienen algo pensado, eh Tienen algo pensado, eh El flash prender ahí de Alex Madre mía, Alex El flash ignite de Alex, el capo No le tiembla la mano Diría que se puede maquear Luego lo veremos Cuidado que pueden ganar, eh Cuidado que está muy cerca de ganar Gales Está nervioso, está nervioso Está nervioso Cualquiera de los dos stuns Que entre Bueno, así le da tipo a volver Sí, seguirán por delante Venga, Alex, va, tío Va, Alex, porfa Tienes que tener cuidado, eh Vamos, campeón, coño Por los memes, hostia ¿Cuántos somos en el directo, tío? Tío, 36.000 Qué locura Cuidado No estoy teniendo mucha suerte ahí, eh Se está comiendo todo Cap se está reventando ahora mismo, eh Cap se está reventando ahora mismo Alex mira y aprende Está matando a todo el mundo Les están echando de línea, eh Les están reventando Vamos Vamos Esa es Alex, esa es ¡No! ¡No! ¡Lo han matado! ¡Se ha llevado! ¡No me lo puedo creer! ¡Llevado a Alex el capo la doble! ¡Oh, oh, oh! ¡Es el capo la doble! ¡Y se la roba a los dos! ¡Qué grande es! ¡Qué grande es! ¡Y se la roba a los dos! ¡Qué grande es! Ahí está 2-0 y para casa ¡Ja, ja, ja, ja! Le ha robado a las dos Esa sonrisa Esa sonrisa pícara Le ha robado a las dos Qué cojones Ahí vamos a verlo Estaba haciendo todo el daño Cap Y dice, espera, que esto lo gano yo ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira las plantitas! Bueno, pues nada Oye, el dúo de Oceanía ¿Qué ha hecho? La planta voy a quedarla, eh Bueno, hay que dar la planta Hay que dar la planta ¡Y fue en la música! Bueno Tienen aquí la dupla Increíble No me digas esto No te va a ganar este señor BRTT Tiene ya 100 años Bueno, increíble Está en la siguiente ronda Y este señor retirado también Bueno Pero también te digo Faker Es que En estas cosas Hace cosas raras Hace cosas raras Que no soy consciente De lo que acabo de ver Que acabo de ver a Alex el capo Ganando A dos pros De 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 Oceanía Vale, que no son muy buenos Pero que se va a enfrentar A este señor Como gane Faker Se enfrentan a él Vamos a poner esta cama Vamos a ir rotando de cámara Así que Mañana tengo que irme ya Para el evento de Ibai Y Y quiero dejaros este vídeo Colgadito Mira la mirada de Faker Por favor Es que es un puto sex symbol No me jodas El Yoda este Es súper famoso Yoda es súper famoso Y BRTT Para mí Es uno de 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 los carries Que más me han Inspirado ¿Sabes? Pero no pueden hacer nada Contra Faker Es que no No deberían Va a estar Faker otra vez Aquí al lado Si está en el otro lado No cambio la cámara Ya porque Faker En los 1 contra 1 Eso suele palmar No puede fallar A su región otra vez Cuidado Cuidado con la acción A nivel 1 Cuidado con la acción A nivel 1 Faker con Alistar No me dan ni cuenta Tú Faker con Alistar Creo que va un poco Clone Fiesta El Faker Bueno han fallado Un minion solo Los de Corea No llevan ni un minion Pero Capitán Jack Hijo No sabe ni farmear O ni que no sale La agitear Parezco yo Oye por favor ¿Puedes farmear un minion? Cero minions Paquete ya Dale uno ¿Qué pasa? Oye toad tío Es que Ya no es Que no vayas a ganar a minions Es que no vas a tener oro Es que nos va a fallar Nos va a fallar De verdad Faker tío Claro El problema es lo que dices Ya no solo a nivel de oro Sino que también Que no sabe farmear Que no sabe farmear Que este tío es más malo que yo Pero si el Capitán Jack El Capitán Jack Este Era una bestia Era Carrie El pavo este ¿No? Era una bestia Yo recuerdo Que era una puta bestia Venga va A ver si pueden hacer algo Perdóname si no me puedo alterar O gritar mucho Porque Es que es tarde aquí Y los vecinos No quiero tener problemas con ellos Cuidado tío Madre mía tío Lo veo súper fuera eh Al Lucian lo veo súper fuera De la partida No sé por qué A ver Yo creo que el combo Alistar-Lucian Puede ser bastante bueno Si le bajan un poco más la vida Ahí va No No sé yo si esto se va a poder ganar Por cierto Es la cura antigua Es el mapa antiguo de Aram Creo que es el mapa De torneos uno contra uno Que tienen programado Tío yo no pensaba Que el Captain Jack Que había 51 a 59 Se van a ir para base Se van a ir para base Que lo veo súper fuera eh Me parece que el equipo brasileño Ha hecho el back Toad En el mejor momento posible Y no se han ido eh Al final No se han backeado Van a perder O sea Tienen que hacer el Olimp ya Tienen que hacerlo ya Toad Porque bueno Imagino que van a querer Pushear y backear Pero es que en minions Claro Y además el Olimp sin comprar No lo puedes hacer Así que Vas a perder tiempo Ay los minions Los minions Nos están jodiendo un poquito Nivel 6 ya para los dos eh Esto les da una seguridad Menos mal Lo veo chungo eh Creo que vamos a Vamos a A perdernos un Faker Contra Alex el capo tío Le dejas la cura Bueno Están a menos de 30 minions De ganar Me refiero Es que ahora Es que ahora ganas Y todo atirando W de Brand Vamos Faker Haz un combito Él lo sabe eh Faker Ojo cuidado Vamos vamos No 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 me jodas Vamos Cuidado que esta puede ser buena BRTT para el pozo BRTT se muere BRTT se ha muerto Han reventado a Brand Han reventado a Brand Toad Y se me para el puto stream Increíble ¿Para qué no flashea? Pero bueno Bueno Le apeteció Nos quiere dar el dos contra dos Gracias BRTT El problema es que le tienen que volver a hacer el combo a Brand Y sigue teniendo flas A ver si otra vez no lo usa Oye Los brasileños van a jugar a farmear Es que si juegan a farmear han ganado Yo creo que si esperan a la oleada ganan Pero esta kill nos da esperanzas Esta kill nos da esperanzas Ojo Faker eh Ojo Faker Vamos va Eso lo ha pensado Los tiene ahí a tiro Los tiene ahí a tiro Vamos 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 Se va Moriñoda Se va Moriñoda Se va Moriñoda Nooo Nooo Porque Toad A un golpe A un golpe Y se va el parabase Se ha cagado un poco Capitán Jack Es que por minion Se puede hasta vaquear BRTT Es que son 15 No se ha cagado un poco Se ha cagado un poco Se ha cagado un poco eh Como se la está jugando BRTT ahora eh Como se la está jugando BRTT ahora eh Como se la está jugando BRTT ahora Cuidado eh Cuidado BRTT Un paso Uy 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 BRTT como se la juega Como se la juega BRTT Está llegando Swain Nada Los brasileños lo saben Los brasileños saben que lo tienen muy cerca Está llegando Yoda Yoda no tiene ultimate eh Yoda también te digo No me lo puedo creer Faker no tiene summoners eso Ah es que Capitán Jack se tiene que ir Van a perder No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que cerca ha estado Se va a quedar Capitán Jack Bueno no le queda otra Evidentemente No le queda otra Vamos Vamos Lo tiene la Aino Era el all-in Era el all-in definitivo Les quedan solo 7 minions 6 Uno más Uno más Uno más Uy 3 minions El próximo no se salva El próximo no se salva Tienen que zonear Pero es que tiene mucho rango Tiene mucho rango Cuidado Tienen que divear Tienen que divear con todo Tiene destello ya Tienen que divear con todo Tienen que divear con todo Vamos 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 Joder No me lo creo Buena idea la eh Lo tenían hecho eh Gracias Quédate 5 metros por detrás de la torre Si te lo vas a llevar Increíble Bueno El puerto Se ha puesto Jesús ha puesto Jesús ha puesto De nuestro lado Que cojones acabamos de ver Tío Este es el vídeo más absurdo Que he subido en mi vida Posiblemente es el vídeo más absurdo Que he subido en mi vida A quien coño le cuento Esto O sea es que no sé Ni he comentado Ni he hecho nada Es que esto es una vergüenza Esto es una puta vergüenza Subir este vídeo es una vergüenza O sea puta Tío Eh Me voy a ir a dormir Porque mañana me tengo que ir al torneo de Ibai Tengo que madrugar Mañana os grabaré El El 2 contra 2 De Faker Contra Alex el capo Mucha suerte para mi colega Rewenmaster Vale Que juega a jugar con Seiya Luego lo veré Vale Cuando me levante mañana Pero Yo me tengo que ir a dormir Yo es que no No sé chavales No sé No sé No sé Mañana 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 si viene el día De Alex el capo contra fake Lo grabaré Lo subiré al canal No estamos preparados Para esto No estamos preparados Lo building La compra Más La compra De Alex el capo contra Más Mañana La compra Más Lo sugar Fa Se Lo Te CC por Antarctica Films Argentina